Hola amigos, en este video les contaremos 31 datos curiosos de la llegada a la luna. Los primeros vuelos espaciales no fueron territorio exclusivo de hombres, ni siquiera de humanos. Moscas de la fruta, monos, ratones, perros, conejos nos precedieron en el espacio. Una perra llamada Laika fue el primer animal en orbitar la Tierra, pero murió después del vuelo. Cinco motores con forma de campana impulsaron la etapa inicial del cohete Saturno V, que transportó casi todas las misiones Apolo más allá de la órbita terrestre y llevó a los astronautas hasta la luna. Los cinco motores juntos generaban la energía de 85 presas Hoover. El viaje de la misión del Apolo 11 duró un total de 76 horas. Los astronautas aterrizaron en la luna el día 20 de julio de 1969. El primer traje usado en la luna que permitió que Neil Armstrong se separara por completo de la nave pesaba 35 kilogramos. Entre 1969 y 1972, los astronautas estadounidenses alunizaron en seis sitios, cada uno elegido de acuerdo con objetivos científicos diferentes. Todos se encontraban en la cara visible de la luna. ¿Sabías que 12 individuos han pisado la luna? No lo sabía. Todos estadounidenses y hombres. A continuación, te listo el nombre de ellos y el tiempo que duraron pisando la luna. Neil Armstrong y Buzz Aldrin, en el Apolo 11 en 1969 con un tiempo de 2 horas y 36 minutos. Charles Conrad y Alan Bean, en el Apolo 12 en 1969 con un tiempo de 7 horas y 45 minutos. Alan Shepard y Edgar Mitchell, en el Apolo 14 en 1971 con un tiempo de 9 horas y 21 minutos. David Scott y James Irving, en el Apolo 15 en 1971 con un tiempo de 18 horas y 33 minutos. John Jung y Charles Duke, en el Apolo 16 en 1972 con un tiempo de 20 horas y 14 minutos. Y por último en esta lista, pero de seguro no en esta hazaña, Jim Cernan y Harrison Smith, en el Apolo 17 en 1972 con un tiempo de 22 horas y 2 minutos. Se estima que 400.000 personas entre científicos, ingenieros y técnicos contribuyeron a la llegada del Apolo 11 a la luna. La cápsula Eagle fue el primer vehículo espacial diseñado específicamente para operar en otro mundo. El Apolo 11 recolectó 50 rocas lunares con un peso de 21,55 kilogramos. Se realizó una llamada histórica desde la Casa Blanca en Washington hasta la luna a más de 300.000 kilómetros de distancia. La distancia total recorrida del Apolo 11 fue de 1.764.401 kilómetros. 73 países escribieron mensajes con buenos deseos en un disco de silicona que fue dejado en la luna. Según las estimaciones de la época, unas 600 millones de personas vieron en directo por televisión la llegada del hombre a la luna. Como medida de precaución, Armstrong, Aldrin y Collins tuvieron que permanecer aislados durante tres semanas tras su épico viaje a la luna. A parte de la bandera norteamericana, los astronautas dejaron en la luna cientos de objetos, entre ellos una placa conmemorativa en la que se podía leer. Aquí, hombres del planeta Tierra pusieron por primera vez un pie en la luna en julio de 1969. Vinimos en un sol de paz, representando a toda la humanidad. Siguiendo la tradición establecida por la tripulación de la Géminis 5, la tripulación del Apolo 11 recibió la tarea de diseñar el parche de la misión, en la que se puede ver a un águila con una rama de olivo en las garras. En este momento queremos agradecer el apoyo que nos brindas al suscribirte a este canal y realizar tus comentarios. Puedes hacer clic en la campanita para que YouTube te notifique cuando subimos video nuevo. También nos ayudarías a crecer si nos regalas un like y compartes con tus amigos. ¿Quedó claro? ¡Señor y señor! Antes de ser mundialmente famoso, Neil Armstrong no podía asumir el coste de un seguro de vida. Sin embargo, quiso asegurar que su familia tuviera solvencia económica si algo salía mal. Fue por ello que, tanto él como sus compañeros firmaron cientos de autógrafos que podían ser subastados en el caso de que la misión no finalizase satisfactoriamente. Armstrong y Aldrin describieron el olor del polvo lunar como el de cenizas mojadas después de un incendio. También se refirieron a este como un olor a pólvora. La explicación puede deberse a que la humedad de sus trajes y el interior del módulo lunar pudo generar algún tipo de reacción de combustión con los minerales de la Luna. Los trajes espaciales de la misión Apolo 11 fueron confeccionados a mano por trabajadores de la marca de lencería Playtex. Estaban compuestos por 21 capas aislantes y protectoras hechas con diferentes materiales como nylon, neopreno, teflón o Nomex. Horas antes del lanzamiento, un fallo en uno de los satélites amenazó con frustrar la misión. Pero apenas dos horas y cinco minutos antes de salir, especialistas de la Compañía Telefónica Nacional de España y de la NASA consiguieron una solución alternativa que garantizó la comunicación permanente con los astronautas. La bandera de la misión Apolo 11 ya no está en el mismo lugar. La situaron demasiado cerca del módulo lunar y este la tiró al suelo cuando arrancaron los motores para abandonar la Luna. Quedan otras cinco banderas de misiones posteriores, aunque ahora son blancas por efecto de la radiación ultravioleta. Alan Shepard al comando del Apolo 14 fue el primer hombre en jugar al golf en la Luna, golpeando dos pelotas de golf con un hierro número 6. Pero también es recordado por ser el primer hombre en llorar sobre la Luna, ya que se había repuesto de la enfermedad de Menier, que lo alejó de las misiones hasta que tuvo la posibilidad de viajar en el Apolo 14. Asimismo, por si fuera poco, fue el primer astronauta de Estados Unidos en orbitar el espacio el 5 de mayo de 1961. Aunque parezca extraño, solo hay un científico que tuvo el privilegio de caminar en la Luna. Se trata de Harrison Smith, un geólogo que fue entrenado en apuro. La razón que justificó dicha acción fue que al menos un científico viajara dentro del marco del programa Apolo antes de que se cerrase. Claro que con el paso del tiempo, otros científicos se convirtieron en astronautas y viajaron al espacio. Pero el mérito o la suerte de Smith sigue intacto. La tecnología usada en las naves de la misión Apolo para purificar el agua es empleada actualmente para matar las bacterias, virus y algas en fuentes de agua y piscinas de todo el mundo. En la actualidad, los astronautas todavía usan un traje basado en un modelo de 1965, diseñado para proteger a la tripulación del Apolo en sus caminatas sobre la Luna. Pero esta tecnología también inspiró la fabricación de zapatillas deportivas más flexibles, estables y que absorben los golpes, las cuales se vienen vendiendo en las últimas décadas. El fuego que destruyó al Apolo 1 cuando ejecutaba un ejercicio en 1967 matando a los tres astronautas que iban a bordo, sembró el caos en el programa espacial estadounidense. Pero también llevó a la NASA a desarrollar un nuevo tipo de tela ignífuga que aún se usa. De hecho, el sistema de refrigeración que se emplea en la actualidad para refrescar a los astronautas durante los lanzamientos espaciales ayuda a todo tipo de personas, incluyendo a algunos pacientes con escleriosis múltiple. Para las misiones Apolo se inventó un proceso de leofilización, el cual consiste en extraer a temperaturas muy bajas el agua de la comida fresca recién cocinada. En el espacio, para comer estos alimentos, solo había que agregar agua caliente. Esto le funcionó muy bien a Neil Armstrong y sus compañeros, pero también a las siguientes generaciones de escaladores y campistas, sobre todo porque ahora se pueden conseguir en unos 4 dólares. Durante las misiones Apolo, los astronautas dejaron varios elementos en la superficie de la Luna, incluidas imágenes de seres humanos y grabaciones de audio en varios idiomas para representar el significado global de las misiones. Al igual que cualquier otro viajero que haya salido de los Estados Unidos, el equipo del Apolo 11 tuvo que completar formularios de aduana cuando regresaron a Honolulu, en la cual declararon que traían rocas lunares y polvo lunar. Aunque no lo creas, en el momento en el que Armstrong y Aldrin aterrizaron en la Luna, el módulo lunar disponía de combustible para menos de un minuto de maniobras. Si descender les hubiera llevado tan solo unos segundos más, tendrían que haber abortado la misión. Neil Armstrong fue scout, por eso en un bolsillo del traje tenía la insignia del escultismo mundial, la flor de Liz. Aquí pueden ver la imagen que lo certifica, la cual dice lo siguiente. Certificó que esta insignia scout mundial fue llevada a la superficie de la Luna en el primer viaje del Hombre a la Luna. Apolo 11, 20 de julio de 1969. Firma Neil Armstrong, comandante de la tripulación del Apolo 11. ¿Conoces algún otro dato sobre la llegada del Hombre a la Luna? Recuerda, si llegaste hasta acá, te gusta nuestro contenido y si aún no lo has hecho, agradecemos tu apoyo suscribiéndote de inmediato a este canal para seguir creciendo. Es muy fácil y además es gratis. Dale like y compártelo con tus amigos. ¿Está claro? ¡Sí, mi sargento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!